La lucha que se mantiene es la lucha en contra de la Barrigol y la lucha en contra de Loma Miranda. Barrigol porque todavía este gobierno no ha enviado al Senado, al Congreso, el nuevo contrato donde se establecen las supuestas reivindicaciones. Esto se ha salido de la prensa, esto se ha callado, con la complicidad de este gobierno y de estos grandes medios de comunicación. Y lo otro que es la Loma Miranda, yo creo que el pueblo dominicano, la población se insata a la República Dominicana, lo que estamos comprometidos con el bienestar de nuestro país, lo que queremos es una mejor República Dominicana, tenemos que prepararnos para dar la batalla a otro terreno con Loma Miranda. Hay planes concretos, abiertos, decididos, desenfrenados y lógicos que evidencian el gobierno de Puzzi la animidad de este gobierno, la falta de coraje de este gobierno, la falta de valentía de este presidente con Loma Miranda. Ciertamente si la población no se prepara para tirarse a las calles, a defender nuestro patrimonio, a defender nuestra existencia como nación, este gobierno de Danilo Medina va a explotar Loma Miranda. No tengan la menor duda, las condiciones las están preparando, se han puesto a hablar a diferentes ministros, entre ellos el caco de bombillo y nariz de tetera, que dice ser ministro de Medio Ambiente, ya ha estado hablando abiertamente en torno a que está esperando un estudio de Falcón. Pero por favor, idón, cabeza de quien diablos cae, que no sea de un energúmeno de esta categoría, de solicitar y de tomar como evidencia un estudio de una parte interesada para tomar una decisión. Por favor, óigame, los estúpidos, aquí no hay estúpidos, aquí podrán haber muchos estúpidos, pero están en el gobierno. No hay duda de que los estúpidos están en los pelegatos y en los perrodeitas, pero óigame, la población no hay tantos estúpidos todavía. Entonces, óigame, ¿cómo diablo que usted como ministro de Medio Ambiente va a esperar para tomar una decisión, un estudio que va a ser la parte que le favorece? Porque, ¿qué es lo que va a decir el estudio de Falcón, doña? ¿Qué es lo que va a decir? Que ellos pueden explotarlo sin dañar al medio ambiente, que si van a explotar una parte de Loma Miranda. Pero claro que sí, ahora proveamos qué es lo que ha hecho Falcón. Falcón, doña, está la evidencia ahí cuál ha sido la minería responsable que ha hecho Falcón, doña, pero ¿y por qué en otros países la mega minería, cielo abierto, ya está prohibida por los daños que hace la ecología, señores? Entonces, si el pueblo dominicano no seguimos asumiendo esto con una decisión más militante y exigimos de este presidente, de este vacilante presidente, una postura digna, que es difícil en un pelegato, es difícil en un pelegato, una actitud digna, ustedes verán que no van a explotar Loma Miranda. Y nosotros seguimos apoyando la sentencia del Tribunal Constitucional estableciendo que no son dominicanos, son haitianos, los hijos de los ilegales haitianos nacidos en el país del 29 para acá. Son todos ilegales, todos son ilegales. Y seguimos llamando la atención sobre ustedes, sobre esa campaña del TNT de Tomemos Nuestro Territorio, que solamente es una punta del iceberg, es una punta de lanza, es un experimento que está haciendo la Iglesia Católica y estos traidores. Ponme los traidores, por favor. Los traidores, ¿dónde los tenemos? Ponmelo. ¿Dónde están? ¿No se ven? Ahí están. Esa, detrás de esa campaña están los Juan Bolívar Díaz, han estimulado esta campaña. Los Vaudos, Rosario y Adame han estimulado esta campaña de Tomemos Nuestro Territorio junto con la Iglesia Católica y los jesuitas de Dajabón y del país y una importante parte de la cúpula de esa Iglesia Católica. Ese Uchi Lora ha apoyado esta campaña y por eso los haitianos se atreven a tener esa camiseta desafiando nuestra dignidad como dominicanos y ese es Roberto Cavada, gusano, porque ese es un gusano cubano, un gusano cubano, es de los que está estimulando y apoyando porque en Cuba no lo quieren los haitianos, en Cuba no quieren los haitianos, no quieren meter para nosotros para acá y no van a venir los haitianos aquí y esos merecen la pena, pónmelo otra vez, esos merecen la pena de muerte. Son traidores, mercenarios y vendepatria al servicio de potencia extranjera, recibiendo dinero de potencia extranjera, recibiendo dinero de esa hierarquía que se beneficia también de la presencia de la obra barata haitiana aquí. Esos son unos traidores que merecen el repudio en este momento de todos los dominicanos que nos sentimos dignos y orgullosos de poder levantar esta bandera y de poder cantar este patrio. Dejemos la indiferencia para que mañana no tengamos que hacer lo que hubo que hacer en el 37. La única manera de evitar, y así lo hemos dicho, de evitar un enfrentamiento innecesario con los haitianos es nosotros exigiendo que se cumpla con la sentencia del Tribunal Constitucional y exigiendo una postura firme del Presidente de la República. Es la única manera de evitar un enfrentamiento innecesario. Innecesario, innecesario, los haitianos allá y nosotros aquí. Los haitianos, nosotros ayudarnos a que se convierta en una república porque todavía es una tribu, a unificar su idioma que es problema de ellos. Nosotros podríamos ayudarlo, pero no, nosotros no podemos permitir la fusión con Haití bajo ninguna circunstancia. Y la misma manera es repudiando a esos traidores y apoyando la sentencia del Tribunal Constitucional. Y los abogados que, compañeros tibios, quieren decir que apoyan a la república y defienden a la república y con argumentos baladíes, baladíes, supuestamente juristas, en el fondo apoyan, que en el fondo apoyan a los pro-haitianos, que también se... que en su momento oportuno también tendrán que pagar eso. Porque esto no es un problema de estar de acuerdo o no con una posición filosófica. Ese no es el concepto. Esto no es estamos de acuerdo o no con un concepto en particular, con un concepto de nación o con una interpretación de una ley. Eso no es lo que se está jugando en este momento. Lo que se está jugando en este momento es si nosotros defendemos la patria o no. Si estamos dispuestos a defender la patria o no. Eso es lo que se está discutiendo. Y ahí es que hay que tomar posición. Ahí es que usted está o al lado de los haitianos, o al lado de esos traidores. Pómenos traidores otra vez. O al lado de esos traidores. O usted está al lado de esos traidores con el argumento que usted quiera. Y esos solamente son algunos, hay otros. O usted está al lado de los que defendemos la patria. Es decir que no hay dos caminos. No hay tercer camino, es dos caminos que hay. Es eso. Entonces, miren, con el problema haitiano y la situación de Venezuela, que ustedes saben que se ha montado toda una parafernalia, todo un montaje mediático para querer decir que ciertamente en Venezuela hay una guerra civil, hay un enfrentamiento, hay un alzamiento. Lo cual no es cierto. Detrás de lo que hay de Venezuela es todo, las manos poderosas norteamericanos, de esa oligarquía venezolana y esa iglesia católica venezolana que quiere dar un golpe de Estado. Obviamente hay errores del chavismo que se han cometido, pero no es tal esa situación que hay. ¿Ok? Ahora bien, nosotros queremos aprovechar estas situaciones de Venezuela para decir que mira qué tan rápido la historia le da respuesta a posiciones políticas. Hace un mes, mes y medio, Venezuela dijo que es lo que está apoyando, que nos unifiquemos con los haitianos. Quien le ponga la mano a Haití le está poniendo mano a Venezuela y exigió y ha exigido a la República Dominicana que permita y este gobierno se lo ha permitido, la presencia de ilegales, de cientos y de millones de ilegales haitianos en el país. Pues, ante la situación venezolana, pues el embajador, el presidente Maduro, en boca de su embajador ha dicho que hay que defender la soberanía venezolana y nosotros estamos de acuerdo. Y nosotros creemos que ciertamente el problema de los venezolanos deben resolverlo los venezolanos. Que las manos extranjeras de los yanquis y de otras potencias extranjeras deben salir de Venezuela. Que es un problema internamente de ello y que el chavismo, el chavismo con todas las críticas que nosotros le hemos hecho, ha demostrado que representa un poder popular en Venezuela. Pues nosotros ciertamente aquí exigimos que Venezuela saque la mano del problema de la República Dominicana y que no tiene ninguna calidad moral para exigir la presencia y exigir y hacerlo de la manera que lo ha hecho, de la presencia de ilegales haitianos en nuestro país. Rechazamos totalmente esta situación. La práctica está demostrando que son los pueblos que tienen que defender su soberanía y que son los pueblos a su interior que tienen que resolver su problema. Miren, posiblemente en esta semana, aprovechando lo que dijo el alcalde, Renberto, mañana la señorita Milagros, Canelier y yo, entre otros, vamos a participar en la actividad que el síndico ha dicho. Es una actividad que hay en la Liga Municipal, es una reunión para establecer, así se nos ha invitado, cuál sería el marco, los planes para que en 21 municipios se pueda hacer, no un basurero como tenemos en este momento, sino un verdadero vertedero que no contamine, que respete el medio ambiente y que no sea un peligro para la población en torno. Nosotros vamos con esa posición, lo queremos hacer porque no tenemos ninguna necesidad de decir nada escondido, se va a ir con una delegación de miembros del ayuntamiento y va a ir una delegación de la sociedad civil. Nosotros aspiramos a que este tema se siga debatiendo y posiblemente, falta todavía la confirmación de la gente de medio ambiente de Santo Domingo y vamos a hacer esto mañana, posiblemente sea el viernes o un día de esta semana o de la otra donde hagamos un problema especial invitando, y así queremos hacerlo a las, a los representantes de las comunidades donde se ha dicho que tienen lugares que se adecúan al vertedero, porque esto no se va a hacer en contra de la población ni los que viven alrededor del terreno y nosotros esperamos que puedan ellos aceptar esta invitación para que aquí públicamente expongan en su punto de vista. Sabemos, por ejemplo, que la gente del güerito tiene una posición a rajatabla, sabemos cuál será su posición, pero nosotros, si se va a hablar el vertedero, no podemos hablarlo sin la presencia de esa persona porque estamos comprometidos ante ello a no hacer nada que la población no entienda. Nuestro papel es tratar de convencerlo siempre y cuando haya un compromiso y así se lo hemos exigido a la sindicatura, a la persona de John y de Rembrandt, que no es un basurero lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer es, no el relleno sanitario ideal, porque ciertamente es una gran cantidad de dinero que buscar, pero sí algo mejor, algo mejor, sustancialmente mejor a lo que hay en La Vega para que Moca pueda durante los próximos 20, 15, 20 años tener resuelto el problema de la basura. Y para terminar, ya la situación del hospital. La situación del hospital sigue cada día en peor. No ha habido una respuesta. Creo que hoy o mañana había una reunión de los médicos del Colegio Médico Dominicano. Vamos a tratar, aunque sea cuando termine la sección nuestra de comunicarnos con la presidenta del Colegio Médico para ver cuál ha sido. Pero la situación del hospital de Moca necesita y amerita una respuesta inmediata, rápida, de estas autoridades irresponsables de la sociedad pública, porque Moca no puede aguantar más la situación de desastre y de calamidad en que se encuentra el hospital Torrio Benconme. El miércoles nuevamente estaremos con ustedes con el dedo sobre la llaga. ¡Gracias! 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 Gracias.